Es que quedan 3 minutos, me cago en la puta, que no me va a dar tiempo Venga, voy con los de PC rápidamente Aunque en verdad trabajo, lo que es trabajo lo hacen el mismo Venga, voy con los de PC, queda un minuto, no me va a dar tiempo Los sobre 100k, todas las que me quedan, a ver Primer sobre Karim Benzema Sida, 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 Felipe Luis Sida A ver, ahora Venga, segundo sobre en PC, va Esto es el bueno, ahí va todo Quedan 56 segundos Lo vacío, venga Que puta mierda, tío A lo mejor Goche y fuera Venga, voy a los de Play Quedan 43, 41 segundos 40 No me va a dar tiempo 38, 37 Los de Play Se acaba, vamos 16 segundos, 30 segundos, lo vacío Venga, dale ¿Qué es esto? 25 Ramos Totti Vamos, Sato ¿Qué? Vamos, Ramos Totti, vamos Corre Que queda poco tiempo 17 segundos Los abro también en Xbox rápido si puedo Y este lo miro ahora Que locura Que locura Corre, corre Corre, corre Pero aquí de repente Un Ramos Totti, ahí está 6 En Xbox Estoy abriendo el de Play también No sé qué habrá tocar, ahora lo miramos Salto de Xbox Check 1-0 Vale, se acabó Bueno, me he quedado sin abrir uno Por lo menos Un Ramos Totti Totti Muller Un Ith de mierda Dios Un Muller de mierda Y a ver, que me queda uno Voy a mirar lo que ha tocado Porque lo he pasado A ver Vamos a cambiar a A ver que ha tocado en Play Bueno, otro Ramos Totti Otro Totti Eh, 5 Para los consadores que ha abierto No está mal, eh Que yo no he abierto tampoco mucho Totti Quinto Totti A mí me han salido 3 Y en el último Mierda Y en el último ha sido toda la mierda Bueno, me he quedado sin abrir uno en Xbox Tío, lo he hecho con toda la velocidad que he podido He llegado bastante tarde Pero que eran los de 100 Y ahí está Sergio Ramos Totti El quinto El quinto Es que Qué puto A mí no me ha tocado ni uno Se merece like otro Ramos Totti Vamos Ahí está